Hola a todos desde oposicionbomberonline.org. Hoy os quiero presentar un breve fragmento de la clase de la sesión 62 en el cual vamos a hablar sobre la evaluación del reflejo pupilar en función de su tamaño, de su simetría entre un ojo y otro y de la reacción de la pupila ante la luz. La sesión 62 contiene una clase que trata sobre traumatismos y pérdidas de conciencia, la cual tiene una duración aproximada de unas 2 horas y unos 49 minutos. La clase está en formato vídeo y en formato audio. Se adjunta junto a la clase un temario de la clase tanto en formato pdf como en formato audio. También se adjunta en test con preguntas sobre dicha clase tanto en formato pdf también como en formato interactivo para poder realizar ese test tanto en el móvil, tablet u ordenador. Si quieres ver el contenido completo de la sesión 62 pues haz clic en el link que aparece en tu parte superior derecha de la pantalla o abajo en la descripción. Vamos a ver cómo vamos a valorar ese nivel de conciencia que va a ser lo que más nos va a reflejar la lesión, el grado de la lesión que puede haber sufrido a nivel cráneo encefálico. Vale, la evaluación del reflejo pupilar va a ser un signo vital que nos va a decir si nuestro cerebro está funcionando bien o está funcionando mal. ¿Qué son los aspectos que nosotros vamos a valorar? Vamos a valorar el tamaño de la pupila, un tamaño normal de la pupila. Si hay luz y la pupila está dilatada digamos que hay algo que está fallando y viceversa, ¿vale? Aunque en estos casos normalmente se comprueba con un estímulo luminoso para ver si la pupila contrae y dilata correctamente. La simetría, por supuesto, los dos ojos tienen que tener el mismo diámetro de pupilas, si no una parte del cerebro no está funcionando bien o está pasando algo ahí. Y luego lo que ya hemos dicho es la reacción a la luz de las pupilas, si hay luz se contrae y si en ausencia de luz se dilata. Vamos a ver la terminología que hay en este aspecto, que está claro que si es anormal hay algún fallo, traumatismo, algún daño de la zona de cráneo encefálica. Pero vamos a ampliar con terminología para conocer cómo se dice cuando la pupila está dilatada de forma normal, cuando está contraída de forma normal también, en la oscuridad está contraída o cuando hay asimetría en el diámetro de las pupilas. Cuando las pupilas están contraídas y no se dilatan en la oscuridad se dice que están mióticas, ¿vale? Esto puede suceder por intoxicaciones de analgésicos, etcétera, ¿vale? O por la aplicación de morfina, ¿vale? Se pierde el estímulo y en el momento en el que se ha perdido el estímulo la pupila estaba contraída y ya no se... y ya no... y ya se queda en esa posición. Cuando sucede lo contrario, que es un poco más común o más fácilmente visible, es cuando la pupila se queda dilatada a pesar de que reciba un estímulo luminoso, ¿vale? Entonces la pupila no se contrae y por lo tanto digamos que es anormal a su funcionamiento normal. En ese caso, cuando las pupilas están dilatadas y ante la luz no se contraen, pues entonces se dicen que las pupilas son midriáticas, están en fase midriática. ¿Vale? Esto también se puede producir por una intoxicación, más de drogas, también incluso por crisis epilépticas, etcétera. Y luego tenemos el estado normal, pues es cuando la pupila está contraída con la luz y dilatada en la oscuridad y tiene un tamaño intermedio, pues en función de la cantidad de luz que reciba el ojo. ¿Vale? Esto es referente a cuando las pupilas están dilatadas o contraídas o normales. Ahora vamos a ver cuando las pupilas son simétricas o no son simétricas. Si dos pupilas tienen el mismo tamaño, el mismo diámetro de la pupila, entonces se dice que son isocóricas, ¿vale? Que son iguales. ISO es un prefijo que significa igual, isocóricas. Y si estas no tienen el mismo tamaño, el mismo diámetro, ante la misma cantidad de luz, porque suele ser lo normal, en ese caso se dice que las pupilas son anisocóricas, ¿vale? AN es no, ISO igual y córicas, ¿vale? Que están desiguales, no iguales. Isocóricas que están iguales y anisocóricas que están desiguales. Y luego ya la reacción a la luz, que va a ser también lo que realmente en los otros dos pasos anteriores es lo que nos va a determinar el reflejo correcto de las pupilas. Cuando hay luz, se contraen y cuando no hay luz o hay menos luz, se van dilatando en función de la escasez de luz que reciba la pupila, reciba el ojo. Se dice que si son reactivas o no son reactivas. Vale, hemos visto las pupilas, cómo se pueden contraer de forma normal o de forma normal, una valoración que podemos hacer de las mismas detectando posibles fallos, posibles daños en la zona cráneoencefálica.